Simposio Internacional de Bienestar Animal. En este momento se dirigirá a ustedes el Dr. Víctor Abreu de Lima para exponer el tema Bienestar Animal y Transporte en Porcinos y Aves. El Dr. Lima actualmente realiza consultorías y formación en producción animal relacionada con sacrificio humanitario de cerdos y aves en asocio con UAP World Animal Protection. Trabaja para la empresa consultora brasilera BEA, la cual se enfoca en bienestar animal dentro del sector pecuario. Buenos días a todos. Me encanta estar con vosotros en el simposio. Es mi primera vez en Colombia. Y mi español no es lo mejor. Entonces voy a hablar un poco despacio para todos comprender. Si no comprendan, por favor, me piden. Yo voy a repetir y vamos haciendo así toda la charla. La charla que yo preparé en español para que se quede más fácil y todos entiendan. ¿Sí? Entonces yo fui invitado para hablar sobre bienestar animal y transporte en porcinos y aves. Pero yo tengo un problema. Yo tengo la lengua presa. Entonces no consigo hablar cerdos. La R no sale. Entonces yo voy a hablar suínos y aves voy a hablar frangos, que en Brasil es pollo, es lo mismo. Creo que todos van a entender. ¿Sí? Juan ha intentado enseñar la R pero aún no sale. No sale. Entonces yo trabajo en Bea, Bea Constructoría. Es una empresa que trabaja con bienestar animal. Y trabajamos con consultoría y entrenamiento en bienestar animal. Yo no acreditaba cuando hice mi graduación que yo podía hablar solo con bienestar animal. Pero hoy yo trabajo solo con bienestar animal y en entrenamientos en sacrificio humanitario, en entrenamientos de productores, ¿no? Productores, entrenamiento de empresas y todo. Entonces lo que hacemos son entrenamientos en suínos y pollos. Son palestras como esta, son charlas, pero también tenemos entrenamientos de tres días como sacrificio humanitario, entrenamiento de aves, de bovinos, de todos los animales. Ya hablamos de equinos, conejos y todos los otros animales de producción que tenemos. Entonces trabajamos bastante con esto. Y aún tenemos la página en Facebook y trabajamos en toda América Latina. Tenemos Adriano, que habló ayer, que está con Juan aquí en la CES y van a trabajar con entrenamientos de vaqueros en las fincas toda la semana, la próxima semana. Entonces tenemos mucho trabajo con bienestar animal. Y también trabajamos con Ricardo y tenemos una parcería con la World Animal Protection y hacemos los entrenamientos de sacrificio. Entonces trabajamos con grandes empresas en Brasil como BRF, JBS. Ahora trabajamos con Nestlé en la temática lechera, Minerva, también tenemos un trabajo con Minerva, solo con consultoría y entrenamiento. Pero, y esta es la página del sitio en Facebook, todos pueden acceder y curtir y tener las fotos del evento. Entonces, vamos a hablar de transporte. Y cuando empiezo a pensar en el transporte de animales, me quedó una pregunta y yo fui a buscar cuántos animales nosotros estamos sacrificando todos los días. Y encontré esta tabla de la FAO de 2011, que nos ha dicho que los cuatro mayores productores son, entonces, Estados Unidos, Brasil, China, Indonesia, para los pollos, ¿cierto? Pero tenemos también la producción de los suínos y de los bovinos, que están acá. Pero las mayores son cuáles? ¿Cuáles son los animales más producidos hoy en el mundo? Los pollos y después los cerdos, los suínos. Entonces, es muy importante comprender el transporte, que todos los animales salen de las fincas y tienen que ser transportados hasta la faena. Y es el periodo más crítico que tenemos de utilizar animales. Son los animales que nunca han salido de las fincas. Y ahora tienen que enfrentar el transporte. Y tienen muchas variables. No es tan sencillo. Tenemos que pensar en muchas variables. Entonces, yo voy a hablar de algunas variables para intentar comprender un poco del transporte. Y el transporte es definido como un procedimiento estresante. Entonces, es un procedimiento estresante que puede afectar la calidad de carne. Y por qué la industria empezó a se preocupar con el transporte y con la temática de bienestar animada, con las pérdidas de la calidad de carne. O qué hago yo con un suino así, que ha fracturado durante el transporte. Qué hago? Es una pérdida. Y un pollo con la pierna fracturada. Qué hago? Es otra pérdida. Son piedras muy comunes. Es fácil encontrar esto en los mataderos. Aún tenemos la problemática de aumentar la mortalidad. Entonces, el transporte resulta en un aumento considerable de la mortalidad. Es otro problema. Y aún tenemos el comprometimiento del bienestar animal. Y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, no murió. No murió. Pero estás con el bienestar animal comprometido. Es un hematoma. Es una herida durante todo el proceso. Cierto? Entonces, yo voy a embasar mi charla en el reglamento 1 de 2005 de Unión Europea, que dice que los animales deben ser transportados de una forma que no les cause lesiones o sufrimiento. Y yo pregunto a ustedes. ¿Es fácil hacer esto? ¿Sí o no? ¿Me ayuden? ¿Sí o no? No. No es fácil. Pero con el trabajo que nosotros vamos desarrollando en Brasil con el entrenamiento, estamos mirando que es una práctica muy buena. El entrenamiento tiene solucionado muchos problemas. Entonces, si vamos a pensar en problemas en transporte, vamos a pensar en todos los factores que van a influir el estrés y la mortalidad de los animales. Entonces, podemos pensar, personas sin capacitación van a influir en prácticas ruins y en un bienestar peor. Pero, si yo tengo un manejo mal, yo tengo un bienestar afectado. Si yo tengo una densidad de la carga muy grande, yo tengo problemas. Si yo tengo problemas de salud, yo tengo problemas. Y algunos problemas que a veces no están en nuestro control, como la carretera. ¿Cómo hacer con las carreteras? ¿Cómo hacer con los huecos? Yo he aprendido ayer los huecos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer las cosas que podemos. No podemos hacer todo, pero tenemos que hacer. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos es que tenemos problemas generales, que es en todo el mundo. Yo tengo los problemas de conforto térmico que ha hablado ayer en pollos, el conforto térmico que va a hablar hoy en suínos. Tenemos en todo el mundo este tipo de problemas, pero lo que podemos hacer es resolver los problemas locales. Y ahí tenemos muchas dudas, ¿no? Y tenemos que hacer muchas investigaciones. Entonces, a veces yo tengo una investigación que ha sido realizada en Canadá, pero la temperatura, el diseño del camión, el manejo, es muy distinto que nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto también. Tenemos que tener en cuenta que los problemas generales que las personas están intentando resolver pueden nos ayudar con los problemas locales. Entonces, es esto que traemos para vosotros. las dificultades que tenemos con los problemas generales, pero vosotros como técnicos, como personas que se importan con el bienestar animal, tienen que resolver los problemas locales, que aún son diferentes de Brasil, que aún son diferentes de Chile, que aún son diferentes. Entonces, tenemos que hacer mucha investigación, ¿cierto? Y yo empiezo con la investigación con los indicadores. Para hacer las investigaciones tenemos que tener en cuenta cómo hacer, qué indicadores usar. Entonces, esta es una tabla de Welfare Quality, que es un proyecto mundial que describió, utilizando las cinco libertades, describió una tabla como esta. Entonces, tenemos que tener en cuenta la buena alimentación. Entonces, la ausencia de hambre prolongada. El animal va a pasar hambre, pero la hambre no puede ser prolongada. ¿Cierto? Es palpable, yo consigo hacerlo. El animal va a sentir sed, pero no puede ser prolongada. Yo tengo que fornecer agua. Otro, alojamiento. El conforto térmico de los pollos en las raulas. ¿Es sencillo hacer los cambios? No, es muy difícil. Pero tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta la densidad que va a influir en el conforto de descanso. Tenemos que tener en cuenta la facilidad de movimiento. El otro, buena salud. Lesiones, enfermedades. Y la principal, que esta, resolvemos con el entrenamiento, que es ausencia de dolor inducido por manejo. Si las personas saben cómo manejar, consiguen evitar el dolor. Y otros indicadores que vamos a buscar, que son los comportamientos sociales, las expresiones de otros comportamientos. Buena relación humano-animal y estatus emocional positivo. Nosotros en el grupo en Brasil, yo trabajo con María Camila en el grupo ético, que trabaja con bienestar animal y el profesor Mateus, usamos mucho esta tabla para reconocer los indicadores de bienestar animal. Yo no pienso, yo tengo indicadores que van a decir si está sufriendo o no. Y aún, el principal es que el transporte no es solo el camión. El transporte incluye todos los eslabones. Incluye el manejo en la finca, el manejo en la granja. El transporte, la velocidad, el diseño del camión, pero también la recepción de los animales en las plantas mataderas. Entonces, tenemos que pensar en todo, no solo el transporte. En primer lugar, yo hice una identificación y en primer lugar, yo coloqué aquí el manejo. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo identificar los animales que sienten dolor, que tienen fracturas. ¿O qué es un manejo inadecuado? ¿O qué es? ¿Cómo voy a cambiar si yo tengo un manejo inadecuado? Ayer hablábamos en la sesión de porcinos, que a veces tú vas en una granja y las personas están trabajando más de doce horas. Y yo voy a hablar de bienestar animal. ¿Cómo? ¿No es fácil? Yo tengo que me preocupar con los factores ambientales. Y aquí tenemos el calor, como en Brasil. Tenemos las lluvias, lluvias. Tengo que me preocupar con los equipos, los equipamientos, cómo está la conservación. Y a veces no tengo el mejor equipo, el último equipo, el equipo mágico. Yo tengo un equipo viejo, pero yo tengo personas que saben trabajar con este equipo. Y los problemas estructurales. ¿Qué hacer con las montañas? Yo estoy encantado con las montañas. Mucho encantado. Es muy bonito. Pero las rutas aquí en Colombia creo que son muy difíciles. Y hablaba con las personas y me dijeron, y aún tenemos los desmoronamientos, ¿no? Deslizamientos y tienen que hacer todo el cambio. Tenemos la falta de estructura de apoyo, donde parar el camión para descansar. Y tenemos la cuestión de la logística. Y hoy en la industria yo trabajo mucho con la logística. Pero, Víctor, yo tengo que enviar dos camiones. Pero, ¿vamos poner en un solo? Es más barato. No, no es. Se hace la cuenta con la mortalidad, con los hematomas, con las heridas, con el dolor, el estrés que el animal va a pasar. No fecha la cuenta. Entonces, tenemos que buscar alternativas. Y tenemos que conversar, tenemos que hablar con la industria para resolver. A todo momento, la cuestión en la industria es el económico y el bienestar animal. Y tenemos que tener pruebas. Si tengo pruebas, yo hablo. Si, es mejor hacer así. Y consigo cambiar la estructura, el manejo y todo. Y yo pregunto, vosotros como técnicos, como veterinarios, como zootécnicos, como personas que trabajan en la faena, que son productores, que trabajan con el animal todos los días. ¿Saben reconocer la capacidad de los animales? ¿Cuándo los animales están aptos para viajar? ¿Saben? Un animal como este, está apto para viajar. Es fácil hacerlo caminar por la instalación, hacerlo subir la rampa. ¿Es fácil? ¿Sí o no? No, yo tengo un problema. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo dejo en la finca. Yo hago un sacrificio de emergencia. ¿Emergencia? No sale. Emergencia. Yo hago un sacrificio de emergencia. ¿Y los pollos? Está apto. Pero, cuando voy a hacer la captura, yo separo los animales. En pollos. Yo separo los pollos. Yo estoy haciendo una captura con 20 mil pollos. Yo separo los pollos que son malos. No. No. En la práctica, no. Pero, tengo que hacer. Tengo que hacer y tengo que hacer algo. Y las personas tienen que saber cómo hacer, cómo reconocer los animales. En Brasil, en los pollos, en la captura, son 10 personas haciendo una captura de más de 2 mil animales. Una persona coge 2 mil animales en un día. Uno a uno. Son muchos. Y esa persona sabe reconocer cuál animal está fracturado o no. ¿Cuál animal yo debo hacer el sacrificio de emergencia? ¿Cuál es? Son considerados no aptos para el transporte. Los animales enfermos, lesionados, débiles. Los animales incapaces de moverse y estar en pie. O que no pueden ser movidos sin causar dolor, sufrimiento. Es esto que yo no puedo poner en el camión. Yo tengo que hacer ¿o qué? ¿O qué? Lo mejor sería tener estructura para hacer los sacrificios de emergencia, ¿no? En pollos es más sencillo. Yo consigo hacer un deslocamiento cervical. Y la legislación habla que los pollos para hacer el deslocamiento cervical no pueden tener más de 3 kilos. El reglamento 1 de 2005 europeo. O con más de 3 kilos yo tengo que tener un equipo para hacer una concusión. El golpeo. O hacer una insensibilización eléctrica que ayer Leonardo habló. Es un equipo que hace individual. Este es más fácil, pero los suínos es más difícil. Yo tengo equipo en la granja, en la finca para hacer. La verdad es que muchas veces no. Y en Brasil tenemos una pelea con los sacrificios de emergencia. ¿Qué tiene que hacer? Y no es solo en transporte, pero en las fincas con las hembras, ¿tienen equipo adecuado para hacer? O es con el machete, ¿no? Machete, ¿es esto? Maceta. ¿Hace con un equipo adecuado o con la maceta? Entonces tenemos los problemas de bienestar animal en la insensibilización. Esto creo yo que es el mayor problema que tenemos en el transporte. Los animales que voy a transportar. ¿Cómo hacer si no tienen condiciones de ser transportados? Después de esto tenemos que tener en cuenta la densidad. ¿Cuál es la densidad adecuada? Tenemos una tabla de densidad, pero la tabla habla solo del espacio. Pero no habla de la temperatura. No tiene una tabla que hace un comparativo. Necesitamos de una investigación, profesor Daniel. Entonces tenemos que hacer un comparativo, la densidad con la temperatura. Pero tenemos, este es de la Unión Europea, que para cerdo, para suínos que van al matadero, la densidad adecuada es 4 o 5 metros cuadrados por 100 kilos. Pero es 100 kilos. Hoy en Brasil tenemos los animales con 120, 130 kilos. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer una regla, que si voy a mirar los problemas, si no tengo en cuenta la densidad, yo tengo problemas con las pérdidas, con las muertes y con las pérdidas. Entonces son pérdidas que incluyen los muertos, los cansados, lesionados y los dos. Entonces, si tengo poco espacio para los sedos, tengo más problemas. Pero si tengo mucho, también tengo problemas. Si tengo poco espacio, puedo tener problemas con reñaduras, puedo tener problemas con temperatura. Y si tengo mucho espacio, los animales se quedan sin equilibrio, se caen, se calen, se caen. Entonces es un trabajo, no soy yo que estoy hablando, es un trabajo científico. Entonces la densidad correcta es muy importante. Y la temperatura también. Mira, en primavera la diferencia con el verano. El verano, si tengo poco espacio, yo tengo más problemas. ¿Sí? Y aún no tengo una tabla para esto. No tengo una tabla para Colombia, no tengo una tabla para México, no tengo una tabla para Brasil. Y estamos trabajando para encontrar una tabla. Este es un caso real. Ayer, el grupo que estaba conmigo en los porcinos, yo he mostrado esto. Entonces, ¿cómo hacer la densidad? Si voy a hacer con 100 kilos, yo puedo poner 118 suínos. En este camión son dos andares. Si tengo el 124, que es en la industria que tenía, yo no puedo poner 118 suínos. Yo puedo poner 96. Y cuando hacemos la densidad en los entrenamientos que tenemos, yo tengo 110 cerdos y la densidad real es 37. Y lo que yo he mostrado en el otro slide, que tengo problemas de pérdidas, tengo problemas de muertos. Para los pollos es lo mismo, yo tengo una tabla de densidad. ¿Qué es? Si tengo pollos, pollitos pequeños, como vi con Mauricio, martes, miércoles, miércoles, que presentó su trabajo muy bueno. Y tenemos el problema con la densidad. Aquí no ha colocado el pollito, pero tiene en la legislación también. Yo tengo una área adecuada. Y en pollos en Brasil no tenemos problema. Porque la industria miró que si no hace la densidad adecuada, las pérdidas son muy grandes. Entonces la mayoría tiene el espacio de la caja, que es las laterales. Yo hago una cuenta del tamaño de las laterales. Yo tengo el tamaño. Yo hago una cuenta de cuántas aves tengo. Entonces ocho aves con 2.8 kilos. 22.4 kilos. Y yo tengo la densidad de la jaula o de la caja. Entonces aquí tiene espacio para todos los pollos. Es muy importante. Y aquí es un trabajo de la Universidad de São Paulo. Es un grupo muy bueno que trabaja con transporte. Y ¿qué está hablando la tabla? Mira, por la mañana, si yo tengo muchos pollos en una caja, yo tengo más muertos. Pero tiene la influencia de la temperatura. Entonces, conseguimos mirar que la temperatura de la noche, que es menor, tiene menos variaciones. Entonces, la temperatura y la densidad tienen que trabajar juntos. Es lo que hablo siempre. Tengo que trabajar juntos los dos. Y en aves consigo mirar lo que está sucediendo. Yo consigo mirar el comportamiento de las aves y de los suinos también. Pero yo he traído un video en un matadero en la área de espera con el comportamiento de las aves. Mira. ¿O qué el pollo está hablando? ¿O qué el pollo está hablando para vosotros? Mira, sácame de aquí. Yo estoy con calor. Mira, la lona está cerrada. La temperatura es muy grande. Si hacemos una comparación con la temperatura del ambiente, con la temperatura de las jaulas, puede ser más de nueve grados, puede ser nueve grados más. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo jadeo. Y la mayoría de la industria tiene la tabla y mira la temperatura del termómetro. Mira la temperatura del termómetro. Oh, no. La temperatura está bien. Pero, ¿y el comportamiento del animal? ¿Cómo estás? El animal está hablando. Los suinos hablan también. Empiezan el jadeo, ¿no? Empiezan a jadear, empiezan a gastar energía. ¿Y qué hace con la energía que tengo que tener para cambiar el músculo en carne? No tiene más. Y yo empiezo los problemas de calidad. Esta es una instalación en Brasil de Pocino Cultura. Y una cosa que tenemos que pensar es que las instalaciones deben ser diseñadas y preservadas con el objetivo de evitar lesiones y sufrimiento. Es fácil, ¿no? Pero, ¿hacemos las instalaciones para quién? Para nosotros. Para nosotros caminamos, para nosotros adentramos, salimos, pero no pensamos que los animales tienen que salir, los animales tienen que entrar. Y tenemos problemas como, no hacer la verificación, tener muchos huecos. ¿Esto es problema? No, Victor, no es problema esto. No, no es, es pequeño. Yo tengo fracturas, yo tengo arrañones. Y aún tengo problemas para los animales entraren en la rampa. Cuando hablamos con los productores o con la industria, hablamos mucho del comportamiento animal. Conocer el comportamiento animal. Todos hablan que es fácil. Pero esto es simple, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Es un problema. Mira. Es un suino. No es una araña. No va a escalar de todo. Mira la angulación, la inclinación. Entonces, para los sedos tenemos la inclinación de hasta 20 grados. ¿Y cuál es la diferencia? Es más largo. Es más largo. Es más largo. No sale el aire. No sale. Es más largo. Entonces, tengo una inclinación menor. Y es más fácil de manejar. Y tengo huecos con la distancia entre el camión y la instalación. ¿Qué puedo hacer? No. Voy a refazer la estructura. No. No va. ¿Qué hago? Es fácil, ¿no? No tiene más huecos. Y tenemos ahora muchos camiones en Brasil. No. Pero en Canadá tenemos muchos. Tenemos algunas fincas con ascensores. Es muy bueno esto. El manejo aquí es muy bueno. Pero es muy gustoso. ¿No? Tener un ascensor para los suinos es muy gustoso. Pero ya tenemos fincas con este. Y para los pollos, las instalaciones también. Tenemos los hornos. Saca los hornos. Para hacer la captura tenemos que tirar los hornos. Tenemos que tirar. ¿Cuándo yo uso la leña? ¿Leña? ¿Cuándo yo uso la leña en la granja? ¿Cuándo? La primera semana. No máximo. Pero se pasaron cinco semanas. Y aún se queda aquí. Los ventiladores. Esto es un problema para el manejo. Los animales se quedan abajo de los hornos. Yo tengo problemas para sacar los animales. La equipo. Las personas comienzan a empezar fatigadas. Comienzan a correr los animales de cualquier jeito. Y empiezan a trabajar de una manera cualquiera. Esto es la estructura. Víctor, pero las cajas están vacías. Pero es la primera vez que el pollo ve una caja. Es la primera vez que el pollo ve personas. Se queda estresado. Y aún tengo problemas en las cajas. En Colombia son cajas también, ¿no? ¿Cómo? Guacales. Este pollo va a quedar ahí. Una hora mirando la viaje, ¿no? Y usted está en la carretera con su carro. De repente, el pollo salta. ¿No es así? Con las curvas y todo. Es así. Ah, pero eso no es bienestar animal. Sí, es. Esto también. Y esto me muestra cómo trabajan los equipos. Cómo trabajan los equipos. Las cabezas decapitadas. ¿Sí? Pero si no tienen estructuras, tienen problemas. Mira. ¿Cuánto tiene de peso esto? Más de 110 kilos. ¿Cuánto aquí? 22 por... Sí, es lo mismo casi. Y tenemos los diferentes tipos de vehículos que hacen una diferencia. Aquí tiene como estos, ¿no? Es distinto, ¿no? En Brasil tenemos este tipo, tenemos este. En Inglaterra tenemos este, para los pollos, para los suinos. En Canadá tenemos este. En Brasil tenemos de tres pisos. Pero lo que más tenemos en los suinos son de dos pisos. Y la diferencia es que tiene que tener ventilación. En Brasil, para mejorar la temperatura, tenemos una ventilación pasiva. Que es muy costoso tener una ventilación activa. Activa tiene los ventiladores y todo. Entonces, usamos mucho las ventilaciones pasivas, ¿no? Pero el aire que se entra aquí no llega al medio. Entonces, este es un trabajo muy interesante del profesor de la USP, de la Universidad de São Paulo, que ha mostrado el perfil de la temperatura y de la humedad en los camiones. Entonces, yo tengo zonas de calor. ¿Zonas? ¿Zonas cálidas? ¿Zonas cálidas? O de calor, ¿sí? ¿Y qué tengo cuando tengo alta temperatura y alta humedad? Una sensación térmica más alta, un problema para cambiar la temperatura y yo tengo una alta mortalidad. Y una cosa que me gustó mucho es que están trabajando alternativas que no son costosas. ¿O qué es esto? Mira, son como flats, ¿no? Son como paneles, ¿sí? Que van a enviar el viento para dentro de las cajas. Aún no tiene todos los resultados, pero en el primer trabajo ha mirado que tiene buena mejoría de temperatura. Entonces, no es costoso y a la industria les gusta, ¿no? Poco investimiento. Y tenemos la ventilación activa. La ventilación activa para enviar los animales para faena en Brasil no tiene muchas cosas, no tiene casi nada. Pero la ventilación activa es más usada en suinos pequeños, lechones, y en pollitos que salen de los incubatorios, ¿sí? Pero para la faena, no. Entonces, el efecto de la ventilación en cerdos tiene mucha diferencia con la mortalidad. Entonces, tenemos un cambio muy grande y tenemos las condiciones del camión, ¿no? Tengo que mirar si tiene ojos, cómo está el piso, si el camión es adecuado. Esto es un camión de bovino, pero pone los suinos y ¿qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Cuando van a salir, yo tengo muchas, muchas pérdidas. Yo tengo problemas. No es el camión adecuado, ¿no? El camión adecuado hace diferencia. Un camión adecuado para los pollos, un camión adecuado para los cerdos hace mucha diferencia. Y aquí son los camiones, los vehículos para los pollos en Brasil. Pero aún tengo problemas, aún tengo problemas con las cajas, tengo problemas con... ¿Apilamento esto? A Rúmez. A Rúmez. A Rúmez. No sale. Y la legislación me habla que el tiempo de viaje es el máximo ocho horas para los cerdos cuando no tenga agua, pero cuando tenga agua máximo 24 y para los pollos máximo 12 horas. Y tiene una diferencia del estrés. Pero mira, ¿qué pasa? Las viajes curtas tienen más estrés que las viajes más lejos. ¿Qué es esto? En los pollos pasa lo mismo. Mira, yo tengo una viaje curta, ¿no? Y yo dejo poco tiempo en la espera. Yo tengo problemas, ¿no? Es aquí. Perdón. Oh, viagen curta, espera curta. ¿Qué pasa? Tiene el estrés del embarque, después un corto periodo de transporte, y después tiene el estrés de lo descargue y tiene más problemas. Esto está probado y tengo los problemas de las carreteras. Yo estoy hablando, intentando hablar rápido, pero el español no permite, ¿no? Entonces, que tengo poco tiempo. Mira las carreteras. Esto es en Brasil. Está buena. Pero tiene los problemas con las carreteras. Y que yo tengo que decir es que muchos problemas como este no hay como resolver, pero muchos consigo resolver con la capacitación. Las personas tienen que conocer. Las personas tienen que saber hacer. Las personas no pueden hacer esto. Las personas no pueden hacer esto. Los conductores no pueden estar fatigados. Los conductores tienen que trabajar en el máximo en Brasil 12 horas. A veces trabajan borracho, usan drogas, ¿sí? Entonces, las personas faltan conocimiento. Conocimiento es un gran problema. Y podemos fornecer el conocimiento. Esto genera sufrimiento. Una pesquisa de tiempo grande, habla que las especies más accidentadas son los bovinos, después porcinos y pollos. Pero el grande problema, las causas son los errores de los transportistas y otros conductores. Oh, entonces, son los problemas, son los transportistas. ¿Por qué? ¿Por qué están fatigados? La fatiga, ¿fatiga es esto? Es la principal causa de los problemas de accidentes. ¿Y qué yo hago? Condiciones adecuadas para el trabajo de las personas. Es esto. No voy a gastar con instalaciones. Yo voy a dar un entrenamiento. Yo voy a pasar el conocimiento del animal. Que la buena relación humana-animal tiene, cambia, hace diferencia. Y que estas son buenas prácticas de manejo. Esto es bienestar animal. Los productores tienen miedo de bienestar animal. Vamos a hablar, entonces, buenas prácticas de manejo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Y ahí, después del entrenamiento, mira, ¿tiene como bajar la luz? ¿No? Bien. Después del entrenamiento, cambia la actitud. Cambia la manera que ponen los pollos en las cajas. Cambia todo. Porque la persona sabe que es valorizada. La persona sabe que hace la diferencia. Entonces, maneja mejor. Maneja con una luna, ponen en el transporte. No hay golpeo, no hay problemas, es tranquilo. En pollos, en suinos, en bovinos, en equinos, en todo. Entonces, para los conductores de los que estamos hablando mucho ahora en Brasil, este año es un año que vamos a cambiar, vamos a tener una legislación para el transportista. Entonces, los transportistas de carga viva van a hacer entrenamientos. Y los entrenamientos deben abordar nociones de comportamiento y bienestar. Frenado, técnicas, frenado, arranque, aceleración, cambio de dirección, velocidad. ¡Velocidad! ¡Velocidad! A veces tú estás en una carretera, ¿no es? ¿Qué hacer en caso de accidente? ¿Qué hacer? ¡Ah! ¿Cómo hacer el sacrificio? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y verificar y hacer la asistencia de los animales lesionados. Pero con una aborda positiva. Esto es lo mejor. No son críticas, ¿no? ¡Estás errado! ¡No! ¡Mira! Podemos hacer de otra manera. En nuestros entrenamientos, nosotros vamos con ellos. Yo cojo los pollos, yo hago el manejo con los suínos, yo muestro, yo hago junto. Es la mejor manera. La abordaje, la abordaje, desculpa, no sale, no sale. Usando buenos ejemplos, no críticas, mostrando asociaciones positivas con bienestar humano, salud, producción animal, eficiencia, sustentabilidad. Hoy, el profesor Paraños, el profesor Mateos, habla en el bienestar de la producción, del todo. No solo de animal, pero de las personas, de la industria, el económico, todo. Y aquí tenemos los cambios. Una semana de entrenamiento tenía 14 de arrañones, ¿no? Después de cuatro semanas de entrenamiento, nueve. Este es nuestro, con equipos, doce. Ah, no es nada. Dos millones de reales. Un entrenamiento. ¿Cuánto cuesta el bienestar de los animales? ¿Cuánto? Pero aún tenemos desafíos, ¿no? Tenemos esto. Aún tenemos esto. Personas. Son personas. Pero creo yo que con conocimiento, planeamiento, capacitación, las innovaciones que estamos mirando aquí en el simposio. Personas comprometidas con el bienestar. Los otros. Yo hago bienestar. Tengo mejor productividad. Tengo mejor calidad para los seres humanos. Y tengo para los animales. La frase que tengo, ¿no? Voy a hablar en portugués. No hay nada que sea mayor evidencia de insanidad de que hacer la misma cosa día a día y esperar resultados diferentes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.